Detrás de los mejores trajes de fantasía en los reinados de belleza nacionales e internacionales está la mano y mente de Francisco Guerrero, el diseñador de Santa Ana. He tenido la oportunidad, gracias a Dios, de estar en diferentes países. Mis trajes representando a El Salvador, entre ellos podemos contar con Canadá, Estados Unidos, México, todos los países centroamericanos, parte de Sudamérica está Puerto Rico, en parte europea está Italia, Francia, Polonia, en Asia he estado en Japón y en China. En parte de mis trajes yo demuestro la riqueza cultural que nosotros tenemos como salvadoreños en cada uno de los municipios, en nuestras leyendas, en nuestras historias, en nuestras tradiciones. Cada uno relata de una manera pintoresca, de una manera pictórica, la riqueza cultural que tenemos como salvadoreños. Su casa parece un museo de arte, y no es para menos. Con sus 20 años en el mundo de la pintura, ha logrado combinar diversas técnicas con la costura, lo que deja un resultado impresionante. Hasta el momento ha creado casi 100 trajes, y en cada uno se demora un mes para elaborarlo, pero cada segundo invertido vale la pena. Comienzo a estudiar parte de la historia de El Salvador para ver cuáles son los elementos más importantes, o sea, simbología que tiene lo que se va a representar, y comienzo a plasmarlo, esa simbología o esas historias, ya en papel, ya se comienza a seleccionar la tela, la calidad de pluma, la lentejuela que se va a utilizar para representarlo. Porque no solamente es crearlo por crearlo, sino que todo tiene un porqué. La Organización de Nuestra Belleza El Salvador le concedió el galardón oficial de trajes de fantasía más importantes del mundo. Todo es un trabajo artesanal, es uno de los enfoques principales también, demostrar nuestras raíces y demostrar en ello piezas que normalmente pasan desapercibidas, y demostrarlas que tras cosas sencillas se pueden elaborar cosas grandes y bonitas. Y no, no es que haya renunciado a mi papel de periodista, es que yo no podía terminar este reportaje sin utilizar una de las creaciones del diseñador Francisco Guerrero, las cuales ya le están dando la vuelta al mundo, y será nuestra obligación apoyar el trabajo de este joven salvadoreño. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, María José Ulloa, Noticias Cuatro Visión.